Muy buenas Iberians, aquí Husky. Bienvenidos a un vídeo más en el canal. Y sí, estáis viendo bien, es el último vídeo del reto de las devociones, por tanto es un vídeo con contenido de los streams, pero a la vez es un vídeo que estoy grabando para vosotros aquí en YouTube. ¿Por qué? Porque, bueno, hicimos el reto con el color verde, igual que lo estábamos haciendo de forma normal con todos los demás colores y de repente Magic Arena decidió que ese día no se podía jugar. Así que, bueno, pues al final acabé cerrando Magic Arena y jugando al jueguecito del simulador de la tienda, la verdad. Así que lo que he hecho ha sido, no quería dejar este contenido sin acabar, llevábamos cuatro victorias con el color verde, así que lo que he hecho ha sido que os voy a poner un trocito del deck building, un trocito de las partidas que se jugaron en stream y demás, luego os pondré un trozo rollo montaje de los momentos que hicieron que acabase cerrando el juego porque la verdad es que fue completamente desquiciante. Y por último os pondré ya una partidita grabada aquí ahora para hacer la quinta victoria, ¿vale? del mazo, porque al final la gracia era conseguir cinco victorias con cada baraja, ya habíamos quedado en cuatro, me sabía mal, no quería dejarlo así, así que la quinta la vamos a grabar aquí a propósito para vosotros. Así que, bueno, no voy a enrollarme más porque al final esta intro simplemente es para explicaros por qué este formato de vídeo y vamos ya con el vídeo, venga. Lamentable, ¿verdad? Hola, soy Husky Mac Promo, quizá me conozcáis de otros anuncios como el de CarTrader0 en Instagram y en YouTube y hoy estoy aquí para enseñaros que si tenéis una colección como esta, gracias a Ultimate Card podéis conseguir una colección como esta. Y así es como gracias a Ultimate Card conseguimos una colección preciosa, tanto que no querrás que tu gato se suba encima de las cartas. Si queréis conseguir una como esta, en la descripción de este vídeo tenéis un link donde podéis no solo conseguir los productos, sino también apoyar mi contenido y también podéis haceros Patreons del canal porque cada mes sorteamos productos de Ultimate Card. Ahora seguid disfrutando del vídeo. Devoción verde, a ver. Devoción. Tenemos una carta, bueno, obtenidas y sin obtener, por si acaso, aunque no quiero gastar comodines tontos, pero tenemos, por un lado, cuando entre ganas vidas igual a tu devoción al verde, me suena bien. Por otro lado, Nilea, los hechizos de criatura te cuestan uno menos. Por tres muestras la primera de tu biblioteca y si es una carta de criatura la pones en tu mano, de lo contrario la puedes poner en tu cementerio, no es una mala opción tampoco. Maestro de caza de Nilea por 4-4-3. Cuando entre, la criatura objetivo tiene más X más 0 hasta el final del turno, donde X es tu devoción al verde, no me apasiona demasiado. Renata. Fuerza igual a tu devoción al verde, como Anax. Cada otra criatura que controlas entra con un contador más uno más uno. Esto puede estar bien para el convito este de Gin y Fae. Lo que pasa es que no voy a jugar 10 tierras, no empecemos. Renata me gustaría llevarla por el convito este que queremos hacer. Luego vemos si... ¿Qué tontería es esta, tío? Luego vemos si nos cuadra o no nos cuadra. ¿Podríamos llevar Clozis? La podríamos haber llevado tanto en el rojo como en el verde realmente, Clozis, porque funciona con las dos devociones y es una muy buena carta. Igual que Senagos, pero Senagos sí que es verdad que no puedes depender. Bueno, no, mentira, porque hay que pagar rojo para jugarla. Nada, no he dicho nada, no he dicho nada. Hay que pagar rojo para jugarla. Vale, nuestro dios es Nilea, entonces. Las criaturas que controlas obtienen más x, más x, donde quise esto devoción al verde. A ver, esto como risa está bien, pero realmente no creo que vayamos a estar jugando esto, la verdad. Porque pagar 6 para dar más... ¿Más qué? Más 6, más 6 o más 8, más 8 o algo así. Es divertido, sí, pero vamos a tener tanto mana de sobra. No lo creo. Vamos a meter uno, de momento, por si, yo que sé, por si nos da risa luego y tal. Vale, entonces. Queremos cartas con costes altos. Yo quería hacer la del alzamiento de Garrug. Yo quería hacer la del alzamiento de Garrug. Ahora os explico por qué. Línea mística. Línea mística, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en la línea mística? Esta está baneada, que es la buena. Luego está la de pagar un mana de cualquier color que no la queremos. No tenemos línea mística en el verde, solo tenemos esta. Jugamos esta. Simplemente por la devoción y ya está. Simplemente por la devoción y ya está. Vale, y ahora, a mí con el alzamiento de Garrug me gustaría jugar el titán este. Me gustaría jugar el titán este, que es un 11-10, que no tiene evasión ni nada, pero le puedes dar arrollar. Galta de 8 y como por fuerza va a ser de gratis el de 12. Ahora pensamos en eso. A ver. Es que esto da 4 de devoción. Es que Galta realmente no da devoción, porque es doble coste verde solo. Este tiene 3, por lo menos. Pero solo tengo uno. Solo tengo uno. Tampoco tenemos forma de darle prisa a los bichos, entonces vamos a estar un poco las mismas. A mí me gusta el combo de Ginny Faye, porque es triple devoción verde. Y aparte también Ginny Faye comba con el despertar el bosque ese. ¿Es despertar el bosque o cómo se llama? Esto. Despertar del bosque. Creas X fichas de criatura, tierra, tríada, bosque es 1-1. Entonces si tenemos Ginny Faye, en vez de crear tríadas, creamos gatos 2-2 con prisa. Y esos gatos 2-2 con prisa entran con contadores y tienen a rollar. Ese sería un poco el plan. Ese sería un poco el plan. O sea, el combito que a mí me apetece hacer, que es el que hablamos el otro día, es esto más esto. Claro, pero metemos el Galta y no hace nada realmente, porque no tenemos nada que meter. El encantamiento verde ese que hace Scry de coste 2. Un encantamiento verde de coste 2 que hace Scry. Esto. Puedes lanzar un hechizo de permanente de tu mano con valor de mana igual a 1 más el valor de mana más alto de entre los otros permanentes que controlas sin pagar su coste de mana. Si no lo haces, adivina 1. A ver, no me parece mal, porque podríamos jugar costes 3 gratis, luego costes 4 gratis. El problema es que en el momento... El problema es que en el momento que tengamos la línea mística verde ya solo podemos jugar un coste 7 o nada. Entonces eso no me gusta, porque es obligado, no puede ser igual o menos. O sea, no puedes jugar X o menos, tienes que jugar X. Entonces en el momento que salgamos con la línea mística ya esto no juega nada. Jugar 8 elfos para rellenar. A ver, ¿podemos llevar elfos de Janowar? Simplemente por tener más devoción y por acelerar un poquito más. Sí, podemos hacerlo. Me gusta la idea también de jugar... Mete Gigantosaurio. Este, el Gigantosaurio son 5 verdes, ¿no? El Gigantosaurio con el lanzamiento de Garruk y el Titán este. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! La de ganar vidas yo la quiero, aunque la bajemos a dos copias yo la quiero. Ni Lea tampoco la necesitamos mucho realmente. Podemos bajar y esto también lo podemos bajar de copias. 24 tierras no necesitamos ni de broma. Y elfo de Janowar. Yo llevaría 4 elfos de Janowar. Qué pesadilla esta mierda, tío. Yo llevaría 4 elfos de Janowar, seguro. Entonces, ahora mismo estamos en 59 cartas. Hay una Vivian que tiene como 3 de devoción. Pero hace algo o solo da devoción. Distribuye dos contadores. La criatura objetivo que controlas hace una cantidad de daño igual a su fuerza. La criatura Blainswalker objetivo. Y por 5, menos 5, puedes mostrar una criatura de fuera del juego de la cual es propietario poner en tu mano. A ver, la Vivian lo que pasa es que podríamos hacer la de ponernos en el banquillo las cosas de criaturas. En plan un Titán, un Gigantosaurio, un no sé qué. Pero claro, aparte de eso no hace nada más. Ojo, podríamos llevar esto, aunque es un poco hacer trampas. Pero podemos llevar un par de estas. Voy a quitar esto. Creo que esto no tiene mucho sentido. Vaya, sí, vamos a dejarlo. Y alzamiento de Garruk bajamos a 3. Vamos a empezar así. Como primera... Gigantosaurio ahí, por favor. Como primera opción vamos a empezar así. Pero aquí sí que tenemos que meterle alguna tierra. Porque aquí sí que Voseiju es muy buena. El Castillo de Garen también es bastante bueno. La Guarida de la Hidra también es bastante buena. 2-4-6, jugamos con 12 bosques. Yo creo que tiraría, sí. Porque esto merece la pena, por 7. Sí, ¿no? Jugamos con 10 bosques y metemos un par de estos. Merece la pena, ¿no? Porque podemos meter cualquier criatura del mazo al juego. El Cromleck, el Cromleck no lo veo. El Cromleck no lo veo porque no tenemos tantos bichos como para que merezca la pena. O sea, el Cromleck merece la pena si vas a estar jugando muchas criaturas y vas a robar muchas cartas y tal. Pero no lo vamos a poder hacer porque no tenemos tantas criaturas. Vale. Esto es lo que tenemos. No puede haber troleada mayor. Pero esto es lo que tenemos. A la aventura, gente. Tenemos media hora para conseguirlo. Si no, seguimos mañana. Va a ser bastante probable que sigamos mañana. El Tributo al Árbol del Mundo. Se me ha olvidado esa. El Tributo al Árbol del Mundo me gusta porque es triple devoción también. Lo que pasa es que tenemos muchísimas cartas. Tenemos muchísimas cartas que no hacen nada realmente. Pero muchas, muchas. A ver, esto puede salir muy mal o muy bien. Esto puede salir muy mal o muy bien. De momento está saliendo muy mal. Pero puede salir muy mal o muy bien. Si robamos una tierra más, metemos esto en juego. Obviamente estamos jugando contra otra Monogreen, claro. ¡Aaah! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta, señores y señores! ¡Que empiece la fiesta! Sí, sí, tú tienes un 5-6, pero yo tengo un 11-10. Tú verás. ¡Que empiece la fiesta! Pégame si quieres. A ver, pregunta seria. ¿Tenemos que hacerle Boseiyu a Sunictos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sacamos 9. 4 y 3-7 y 2-9. Ganamos 15 vidas, Kas. Boseiyu a Tunictos. Si tienes otra, pues ya me jodería, la verdad. Si tienes otra, pues ya me jodería. No podemos pegar con el Titán, obviamente. Porque si le pegamos, perdemos el este. Recuerda que arrolla. No arrolla. Esto no arrolla, eh. Esto no arrolla. Solo arrolla si nos robamos el... Solo arrolla si nos robamos el... El alzamiento de Garruk. La línea no da arrolla. No, la línea da que sean de todos los colores. Tú estás pensando en la Zodemodern. Pero la Zodemodern es porque el Draco. El Stion of Draco daba habilidades. Pero no los daba la línea. Los daba el Draco. Es una lástima que no podamos pegar hasta que aparezca el alzamiento de Garruk. Pero como salga el alzamiento de Garruk, tenemos un 10-10 arrolla y un 11-10 arrolla. Es todo lo que pedimos, realmente. Es todo lo que pedimos. Y que nuestro rival no tenga Nictos ni Stor de Festival. Eso es todo lo que pedimos. Esto daba arrolla, ¿no? ¿Verdad? No. Claro, hombre. Me estás ahí tapeando lo que no toca. El oponente tiene que estar diciendo. Pero qué troleada es esta, tío. Pero qué troleada es esta. Vamos a mirar. Si no es criatura. Al cementerio. Necesitamos encontrar el alzamiento de Garruk. Bueno, esto se puede quedar. Esto se puede quedar. Esto se puede quedar. No pasa nada. Vamos a convertir esta en una 10-10. Y vamos a empezar a pegar, ¿no? Que yo creo que ya toca. Que yo creo que ya toca. Con esto vamos a meter tantos unos-unos. ¿Vale? Se come 10. Perfecto. Solo necesitamos que no se robe el Stor de Festival. Si se roba el Stor de Festival, pues mira. Nos echamos las manos a la cabeza y ya está. Pero cualquier otra cosa, en teoría, nos da igual. Si se roba un bicho que le haga robar con Kiora, pues también puede ser un problema. Obviamente. Pero el Stor de Festival es lo que nos ganaría la partida. Puede usar los trolls. Puede poner tokens de troll para robar. Eso es verdad. Se ha robado algo. Está mirándose el cementerio. Se ha robado algo. Vale. Pero ha gastado todo el maná del turno. Ah, que lo ha hecho antes de ir eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Si no tenía cartas en mano, ¿no? Si no tenía cartas en mano el rival, ¿no? O me he fumado yo... ¿Cómo ha robado una carta? ¿Cómo ha robado una carta? ¿Cómo ha robado una carta? No sé. Tengo la sensación de que me he perdido algo que ha pasado y no... Vale. Bueno, a partir de aquí empiezan los problemas, ¿no? Si le sale Nictos, tiene dos manás. No le sale Nictos. Por suerte para nosotros. Nos quedan dos turnos para ganar la partida, pero se nos va a torcer. Tiene toda la pinta de que se nos va a torcer. Tenía una en mano. Hostia, pues yo estaba convencido de que no tenía cartas en mano. Aún así, esto tampoco se suele jugar en monogreen. O sea que aquí el rival también, jugando cosas raras, se ha salido de lo normal también. Vale. Vamos allá. 21 son 19 de estas, ¿no? Pues 19. 21 son 19 de estas, ¿no? Qué lástima no haber tenido Gin y Fae. Igual ha sido una troleada por mi parte y tendría que haber activado esto hasta encontrar Gin y Fae y luego meter los tokens. Pero claro, era bastante risky porque hubiéramos gastado un montón de manás sin saber a lo que íbamos. Ahora se va a recuperar la Nictos. Igual no tendría que haberle pegado para que no se recuperara la Nictos, ¿no? Sí, se va a recuperar la Nictos. Bueno, la cuestión es cuánta mesa puede hacer para que nosotros no le matemos a la vuelta. Porque tenemos 18 unos 1s más los tocinos y el Aydra esta que puede pegar de un montón también. Bueno, como poco esta partida está siendo curiosa, la verdad. Hombre, ahí está el atacar al festival. Ok. Pero necesita mínimo, mínimo, 18, 19, 20, 21. Necesita como mínimo unos 20 blockers o así. Y no creo que pueda hacernos tantos blockers. A mí menos si los metes girados, claro. Hostia, ¿tan mala mano tienes que tener para estar metiendo los 4-4 para robar? Un poco troll eso, ¿no? No puede ser, con todas las cartas que tiene en la mano no puede ser. Ojo, 18 cartas y el robo de Kiora es obligatorio, ¿eh? Y este también. Amigo, con esto nos gana, ¿no? Más uno, más uno y prisa, supicho. Bueno, pero tengo 18 blockers. Arrollar y prisa. Pues estamos a 35, pero igualmente yo creo que puede ser suficiente, ¿eh? Nada, a ver, realmente estamos muertos yo creo, ¿eh? Porque normalmente Monogreen no juega ni la rareza de Ulvenwall ni el Shigeki. Y son las dos cartas que nos van a ganar, tío. La rareza y el Shigeki son las cartas que nos van a ganar esta partida. Una Monogreen normal no nos hubiera ganado esta partida. Pero bueno, eso también es poético, entre comillas. Venga, 34 manadas, sigue sacando más manadas, me parece perfecto. Mientras no metas más criaturas, el maná puedes sacar todo el que quieras. Vale. A ver, 6 y 6, 12, y 8, 20, 25, 31. Me puedo comer todo y bloquear los 4 de Janowar si quiero. Efectivamente. 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 Pero esas 4 victorias las vamos a conseguir con una versión distinta. Porque por ejemplo, Konya no me gustó nada en el deck ayer. Y el lanzamiento de Garruk fue bastante pobre, ¿vale? Entonces vamos a quitarlas. Lo cual nos deja otra vez sitio para meter la suplicante. Que nos vino bastante bien para ganar viditas en algún que otro match. Y vamos a quitar también el designio de Clozis este. Lo que nos deja 4 huecos exactos para meter la rareza de Ulvenwall. Que fue una carta que nos la jugaron en un mazo de devoción ayer. Y la verdad es que me pareció... Que es lo que necesitamos nosotros como finisher. Porque a priori lo que queremos estar haciendo es por un lado el combo de Jin y Fei con el despertar del bosque. Meter X bosques que van a ser perros 2-2 con prisa o gatos 2-2 con prisa. Pero la rareza de Ulvenwall también cuando se transforma hace que nuestros bichos tengan más uno más uno a arrollar y prisa. Entonces la rareza de Ulvenwall nos sirve para que el gigantosaurio y el titán sean más letales. Pero también nos sirve para que los gatos de Jin y Fei sean 3-3 esa arrolla a prisa. Que también nos puede venir bien, ¿no? O pueden ser incluso perros 4-2 a arrolla a prisa. Entonces vamos a meter 4 rarezas. Y a priori el dex se va a quedar así. Quiero decir, el resto de cosas me gustaron dentro de lo que es el mazo, ¿vale? Dentro de que ya sabemos que estamos jugando una versión obviamente subóptima de la baraja. La baraja correcta llevaría los Cavaliers de coste 5. Llevaría los Troles de coste 3 verdes. Este tipo de cosas ya las sabemos todos, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe, pues a mí me parece que esta versión es lo... Dentro de lo que queremos hacer de gigantosaurios y titanes, esta carta creo que es la mejor mejora o el mejor añadido que le podemos poner. Vaya. A veces no me salen las palabras, no sé por qué. Se hace camino al andar. Mano de mierda. Porque no tenemos nictos, si no sería una mano bastante decente. Esta sí que nos la vamos a quedar, mira tú. Esta mano es de las buenas, ¿eh? Esta mano es de las buenas. Esta mano es de las que si el rival no es el típico mazo full disrupción, podemos liar una guapa. Porque es turno 2 Jin y Fei, turno 3 esto con bastante devoción y todo con prisa. Es una salida muy, muy tocha esta, pero bueno. Sale a la vez que Sabine, sale en turno 4. O sea, sale por 4. No está mal, no está mal. Vale, no quiero asustaros, pero el rival está jugando azul blanco. Así que hay una alta probabilidad de que nuestra mesa se vaya a ir a la mierda en breve. Pero si no se va a la mierda en breve va a ser bastante divertido. Nos pasa turno. Tenemos que respetar un posible counter, supongo. Tenemos que respetar un posible counter, supongo. Que puede ser un Dobbins Beto, puede ser un Pagatres. Entonces, claro, podemos sacar 8 y gastar 5 en hacer solo 3 bichos. O podemos hacer así. Y tener muchísima devoción para el siguiente turno hacerle la de... Para el siguiente turno hacerle la de un montón de tokens. Y si lo que tiene es un Negate o un Dobbins Beto, pues es una mierda y ya está. Y nos jodemos y no hay más. ¿Por qué mantienes el bicho negro-verde que necesita sacrificios? Porque me da 4 de devoción. Principalmente por eso, porque me da 4 de devoción. A ver, esto es una mierda. Porque vamos a meter un montón de fichas. Pero las fichas no van a tener prisa, porque el rival tenía el Remuval. Sinceramente, lo que no entiendo, y solo lo puedo achacar a que tiene counter. No entiendo por qué dejarías que enderece un Anictos con una bicha de 3 de devoción en mesa si tienes el Remuval. A menos que tengas un counter para lo que te vayan a jugar, vaya. Vamos a dejarnos 3, vamos a hacerlo de 18, por ejemplo. Nos dejamos 4 manas. Y nos tira un Negate o cualquier mierda de esas, y concedemos y se acabó. Y ya está, tampoco hay más historia. Entonces probablemente nos vamos a comer un... Bueno, el Temporary Lockdown no quita las tierras, ¿no? Es Nonland Permanence, si no me equivoco. Esto con la devoción que tenemos está bastante bien en la mesa. Así que lo vamos a dejar. Ir a de Dios, en Explorer no hay ir a de Dios, ¿no? Que yo sepa. En Explorer no puede tirar ir a de Dios por 4, ¿no? Puede tirar el... Espera, que viene el timbre. No, 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 no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No... Ah, ha hecho el lockdown pensando que nos mataba... Hostia, me parece increíble. O sea, el rival ha hecho el lockdown pensando que mataba a todas las criaturas, pero es que no sea tierra, entonces no ha matado nada. O sea, ha pasado lo que os he dicho que iba a pasar, que lo dejaba entrar para hacernos el lockdown, pero claro, el rival no se ha dado cuenta de que el lockdown no mata a los bichos que son tierras, entonces se muere, pues son 16, 18, 20 daños y se muere. Por eso nos ha concedido. El problema es que me hubiera gustado pegarle con las tierras y ganar, pero es que el repartidor ha tardado un montón en subir el paquete. Así que me lo he perdido, lo siento. Por cierto, mirad qué coña me han mandado hoy. Me parece buenísimo, igual a vosotros nos hace gracia, pero bueno. Ya va. Es que me parece increíble. Vale, pues lo he dicho, tenemos línea, no tenemos nictos. O sea, tenemos que elegir siempre entre una cosa o la otra. Lo he dicho, hay que elegir siempre entre una cosa o la otra. Es la policía de Maggi para que la gente no juegue boludeces. Nah, bueno, prefiero que me maten en turno 3 a que me estén matando a todos los bichos todo el rato. O a que me estén tirando a Zotsis todos los turnos. Venga, va, que nosotros podemos robarnos la tierra, va. Maravilloso el gatito. Y ahora el hornito. Maravilloso el gatito y el hornito. Perfecto. Perfecto. Nosotros no podremos robarnos... Nosotros no podremos robarnos la línea con la nictos. Pero el gatito acá en el hornito... Necesitamos la rareza para darle a arrollar, porque si no el titán va a estar haciendo el ridículo todo el rato. Doble hornito, venga. Doble hornito. Muy bien. Y además tendrá fatal push, ¿no? Me sacrifico el gato y fatal push. Ahí está el fatal push. Prefiere matar el Januar antes que el 11-10. Por algún motivo, no sé. Simplemente no te voy a bloquear y ya está. Y el titán se va a quedar vivo. O sea, no entiendo por qué... Pudiendo matar un 11-10, no entiendo por qué matar el elfo de Januar, sinceramente. Pero bueno, como si te fuera a bloquear el gato. O sea, como si fuera a decidir bloquearte el gato de alguna manera. O sea, la peña es la hostia, tío. Venga. Ahora ya te puedo bloquear el gato. Si era lo que te preocupaba. Y ahora lo que necesitamos es robarnos la de las tierras. Lo de poner tokens de tierra. Y entonces ya podemos pegar con el 11-10 también. El día que rotó fue algo grande. La verdad es que es una de las estrategias más odiosas que han sacado en los últimos años. Lo del gato de horno. Y yo creo que es de las que más en común tiene la gente. Hay mucha gente que dice, no me gusta el pargelion. No me gusta el no sé qué. Pero el gato de horno yo creo que es de lo que más gente pone en común. Vaya. Esto sirve para habilidades de criatura, ¿no? Vale. Entonces lo vamos a hacer así. Sacamos 9 verdes. Jugamos otra anictos. Sí. Nos la quedamos. Sacamos 9 verdes. Bueno, espera. No, 9 no. Jugamos la rareza. Claro. Y ahora sacamos 11 en vez de 9. Parecemos tontos a veces. Sacamos más maná. Transformamos esto. Pegamos de 19 con esto. Si pego con esto y esto son 20. Pero si pego con estos dos tengo letal pero tengo que sacrificar esto. Entonces pierdo el más uno más uno. Así que pegamos solo con estos dos y ya está. Pero es que es muy barato. ¿El que es barato? ¿El gato horno? No lo creo. No lo creo. Estas tierras valen una pasta. Estas tierras valen una pasta. Estas tierras no son tan caras pero sus 4 o 5 pagos cada una vale. O sea, el gato y el horno como tal pueden ser baratos. Pero los zotseis, las igras, las gansas, todo eso no es barato. El gato y el horno sí, pero lo demás. Qué lástima que no habíamos tenido el elfo de Janowar, tío. Para poder pegar también con el titán yo hubiera sido letal. Pero bueno. A ver si tiene forma de salir de esta porque yo no se lo veo. Claro, vaya. Si le pego otra vez de 10-19 no sé cómo va a salir de eso. Por mucho gato horno que esté haciendo. Eso es. Eso es. Eso es. Yo creo que el color que más nos ha gustado en general ha sido el blanco, ¿no? El blanco de hecho lo juego a ratos aquí en casa por entretenerme. Joder, vaya manos, tío. Vaya manos, tío. Vaya manos. El azul no estuvo divertido. Sí, no estuvo mal. No estuvo mal. Pero el blanco me gustó mucho más. El negro podría haber sido mucho más divertido si no hubiéramos tenido la tarde que tuvimos de malos pairings y tal. El rojo creo que fue divertido también. El rojo la última versión que hicimos, la que llevábamos los cavaliers y tal. Creo que también fue bastante divertido. Qué pesados, tío. Qué pesados, tío. Qué pesados son. Sí quiere tradear por mi bien. Es el único bicho que me puede matar activando el cosechador. Así que tampoco... Me interesa más que se muera el cosechador. A que de repente tenga otro cosechador y me haga menos cuatro a esto. La verdad. El rojo fue divertido, sí. Pero para mí el que más divertido salió fue el blanco. No sé si por qué fue el primero o por qué fue el que más rápido consiguió las victorias. Pero nos lo pasamos muy bien jugando el blanco. Lo del bicho que pone tokens y el bicho que le da más X y más X es una combinación muy divertida. Uf, Rack 2 control, eh. No sé si contra Rack 2 control estamos preparados, gente. O es Rack 2 cago neta. Ojo, eh. Porque igual es Rack 2 cago neta y ha hecho al TF4. Ah, en azul es que estuvo la del mazo de Emilio que le bajamos el Jace. En verdad, no me acordaba de esa. Es que en el azul el mazo de Dekeo que conforme vio el Jace concedió fue muy divertido. La verdad. Pero bueno, es que con el blanco también nos pasaba que teníamos la línea blanca, entonces los descartes no nos los podían hacer, los rayos a la cabeza no nos los podían hacer. Con el rojo no nos podían hacer objetivos o se mataban a sí mismos. Es que ha habido momentos muy divertidos con esta serie. Por eso me mola tanto hacer esto de vez en cuando, porque es que es muy divertido. Y ahora vamos a bajar una rareza de Ulvenwald 5-5. Es verdad que no tenemos maná para darle la vuelta de momento al menos, pero vaya. ¿Por qué nuestro oponente...? Porque Star está, porque le he visto iluminar las cartas como que las estaba leyendo. ¿Por qué no juega? O sea... ¿Qué está pasando? Ah, supongo que es mejor jugar esto y ya está. Anda pensando, pero es que no ha jugado ni tierra este turno. O sea, es que no tiene sentido, no sé qué está haciendo, la verdad. O sea, yo he pensado... Ha perdido la conexión a lo mejor, pero es que luego estaba iluminando las cartas como que las estaba leyendo. Y de repente no está otra vez, entonces no entiendo nada. Se le cayó internet. Pero se le ha caído dos veces, porque en el turno que ha tardado tanto, después de ese turno que ha tardado tanto, ha estado leyendo las cartas. Entonces no entiendo. Vaya mierda, tío. Porque no salen bien muchas partidas, como para que para una vez que hacemos una curva de bichos, nos pase esto, pero bueno. ¿Qué está la polla me tenéis? ¿Cómo se come once? Es que va borracho, tío, no me jodas. Si se come once es que va borracho, tío, no puede ser. El descenso de husky a la locura, sí, básicamente. Estoy cada día mal, loco, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? Lo que me faltaba por ver. Lo que me faltaba por ver. Un 0-13. Un 0-13 juega mi colega para bloquear a mi 10-10. Un 0-13 lleva a mi colega para bloquear a mi 10-10. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Sí, le pego de 21, pero me bloquea, al 11 me lo bloquea con el 13 y al otro tal, y ya está. O sea, y aquí no arrolla a nadie, ¿sabes? Ese es el problema, que aquí no arrolla a nadie. Un 0-13. ¿Habíais visto esta carta alguna vez en buen... ¡Tiene dos! ¡Tiene dos! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¡Que lo va a hacer 31 de resistencia ahora! ¡Que lo va a hacer 31 de resistencia! ¿Pero esto qué es? Hostia, hace mucho que no me cabreaba con el juego, tío. Eso te pasa por jugar tanto a la arena sin tocar estándar. Es increíble que no podamos abrirnos una mano con un elfo de Janowar, tío. Que tengamos que hacer mulligan buscando el foe de Janowar sin parar. Venga, por fin una mano en condiciones. Y ojo, todo esto estamos jugando mejor de uno. O sea, en teoría el algoritmo nos está dando las mejores manos que nos puede dar. Y estamos teniendo que hacer mulligans hasta el olvido. O sea, es increíble. Si el rival no mata a Gin y Faye, vamos a hacer por fin nuestra jugada estrella. No va a pasar, ya os lo adelanto. Pero ojalá pasara. ¡Me cago en todo! ¡Qué puto asco, colega! ¡Qué puto asco, colega! De verdad, ¿eh? De verdad, qué asco. ¡Qué asco, tío! El algoritmo no entiende tu mazo. Eso también puede ser. ¡Pero, pero, pero! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? A ver, porque tenemos una mano que no es espectacular. No tenemos una salida explosiva, no tenemos nictos, no tenemos nada realmente. Pero tenemos doble místico elfo y eso me da pie a poder jugar mis cartas. Lo cual ya es más de lo que pudimos hacer el último día. Y nos vamos a enfrentar a un mazo verde, probablemente devoción, ¿no? Porque puede ser elfos, pero lo más probable es que sea devoción. Así que vamos a jugar otro Elvis Mystic, con la idea de jugar el gigantosaurio el próximo turno. De hecho, vamos a pegar. No creo que nos bloquee, pero teniendo nosotros dos elfos y el rival solo uno, lo lógico es que no nos bloquee, vaya. Vale, pues el siguiente turno podemos hacer gigantosaurio. Pues no es, no es devotion, entonces nos juega. Vale, está jugando elfos. Ok. Entonces, en ese caso, si conseguimos darle a arrollar al gigantosaurio, estamos con todas las de ganar. O sea, el problema es que no tenemos forma de momento de hacerlo. A menos que robemos la rareza de Bulbengual y aún así tampoco podemos transformarla todavía. Tendríamos que esperar un poquito más. Pero tener un 10-10 ya me da algo de tranquilidad contra lo que está haciendo el oponente, la verdad. Vale, encontramos la anictos. Eso es algo positivo. Vamos a sacar mana. Son siete manas en total. Vamos a ganar viditas con la suplicante. Y podemos convertir esto en una 5-5. Y si quiere tradearnos el 5-4, por mi bien, ¿no? Pagamos 4-5-6 para hacer un 5-5. Si nos lo quiere tradear por el 10-10, o sea, por el 5-4 suyo, me parece perfecto. El sumbloque al 10-10 estaba claro. Vale. Ahora el rival nos puede pegar de 5, pero a mí me da igual porque estoy a 29. Lo que queremos es empezar a abrir un poquito esto. Y ahora que tenemos nictos, tenemos gigantosaurio, sí que es verdad que sí. Bueno, esto nos va a pegar de bastante más al final. Pero bueno. Se nos pone a tiro, bloqueamos al 2-2. Ok. Iba a deciros que estaba la cosa interesante para que nos robásemos ahora una Ulven Wall. Porque ahora sí que la podemos transformar, pero no va a pasar. Lo que vamos a hacer de momento es que vamos a sacar 9. Vamos a jugar otro gigantosaurio. Y vamos a volver a pegar 5, 6, 7 manás. Vamos a hacer los 6-6. Y vamos a pegar de 10 y de 6. Supongo que aquí nos va a volver a chumbloquear con uno de los tokens. Pero le pasan 6. Ya estamos pasando algo más de daño. Nos va a chumbloquear también con el Janowar. Ok. Me parece bien. Al final lo que queremos es pasar daños, obviamente. Pero si el rival no nos deja pasar daños y al menos reducimos su mesa, está bastante bien también. Tiene solo 2 manás ahora porque ha perdido el elfo de Janowar. Eso también nos viene bastante bien. No tiene maná para robar cartas. Está maravilloso. Si nos pega tenemos un 10-10. Así que estamos tranquilos. ¿Dónde está la rareza de Ulven Wall? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Vamos a generar un montón de maná. Vamos a hacer que esto sea una 13-13. Porque solo estamos robando tierras. Y vamos a hacer el ataque con la 13-13 y un 10-10. Nos vamos a quedar el otro 10-10 para defendernos. Nada, estamos a 23. Vamos a pegar con los dos. Queremos o bien quitarle vidas o bien desgastarle la mesa. Así que vamos a forzar los bloqueos, yo creo. Aquí tiene que bloquear al menos uno de los Gigantosaurios. Me parece estupendo. De hecho va a bloquear los dos. Me parece mejor todavía incluso si cabe. Así volvemos a tener al rival solamente con dos criaturas en la mesa. Lo cual nos ayuda a tener luego posibilidad de hacer letal. Ahora encuentra la tierra nuestro oponente. Tres manás yo creo que no van a ser suficientes para hacer nada realmente útil. Bueno, pues sí. Porque va a ponernos dos bichos en vez de uno. Va a robar carta y nos va a poner dos bichos. Eso le da cuatro blockers. Por tanto puede volver a bloquear nuestros tres bichos grandes. Y seguir teniendo... Bueno, pero nos va a conceder. Me hubiera dado curiosidad ver qué íbamos a robar. Simplemente por saber si teníamos la rareza de Ulvenwald. Porque hubiera estado entretenido. Pero vaya, estábamos robando bastante, bastante mal. En fin. Muchísimas gracias gente por haber visto el vídeo. Espero que os hayan gustado las partidas. Que os haya sacado una risa al menos la crisis mental que tuve en el stream. Y nada. Que muchísimas gracias como siempre por apoyar el canal. Que nos vemos en el próximo vídeo. Y un abrazo. Pido perdón por no ser mejor que nadie. Pido perdón por jugar peor que nadie. Pido perdón por mis misplays insoportables. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón. Pido perdón.